Y pídeme que bailemos, al menos, una brema De lunes, de minutos, que el año va Y si volvemos a vernos, al menos, una brema No te robaré dos besos, que no pueda Conmigo Vamos a darle la vuelta al mundo Subir a la espalda y bajar un segundo Perdernos a la vida No se oye nada No se oye nada No se oye nada No se oye nada